desde 1986 he estado vinculado a los medios de comunicación primero por mi esencia de cronista deportivo nato un enfermo con el baloncesto que le dieron la oportunidad de hablar de la nba en el programa páginas deportivas estuvo en color visión luego llegué hasta reintel año 1989 y allí comenzamos a conocer todo lo que se hace en un canal de televisión en un canal que tenía muchas necesidades y que nosotros gracias a la confianza de juan lamour que era el director comenzamos a llenar y aprender y a estudiar mientras hacíamos la carrera universitaria de comunicación bueno la carrera en las aulas no la terminamos tenemos que certificar eso pero si aprendimos dentro del canal todo lo que se necesitaba trabajamos como editor trabajamos como camarógrafo hicimos de coordinador de piso gracias al amor que nos dio la entrada y anita untiveros que nos mantuvo el permiso cuando le tocó a ella entonces dirigir pero bien eso nos dio la oportunidad de llegar hasta televisa en 1995 primero por nuestra esencia cronista deportivo porque abrieron los noticieros de manos de josefina navarro y nuestra gran amiga nos llamó para darnos la oportunidad pero estando allí dentro se presentó de imprevisto una vacante de gerente de producción y programación porque william ceballos que tenía el cargo debía salir del país tenía otros compromisos fuera de república dominicana es cuando saturnino guzmán quien era el director nos llama y nos pregunta si aceptamos el reto porque nos señalaban como que teníamos la capacidad por la experiencia y por la experiencia con roberto salcedo donde duramos cuatro años trabajando en programarte manejando todo lo que se hubiese manejado igual en un canal de televisión para mí tele vida certificó lo que podíamos hacer allí estuvimos desde el 95 hasta el año 1998 dando todo lo que podíamos haciendo lo mejor de nosotros para el canal de la iglesia católica independientemente de que llevamos conocimiento salimos de allí mucho mejor aprendimos muchas cosas más sobre todo trabajar con compañeros que hoy en día son famosos como joel lópez y trabajar con muchas figuras que hoy en día están en otros medios iván ruiz por ejemplo tele vida fue una escuela definitivamente la vida certificó lo que en ese momento entendí era mi carrera para el resto de la vida hoy estamos dirigiendo otros medios aunque no dejamos de ver cómo ha seguido tele vida por eso hemos querido hacer este pequeño resumen de nuestro paso por allí explicar por qué pasamos por allí y sobre todo agradecer a toda la iglesia católica por el esfuerzo que ha hecho para mantener tele vida durante 25 años que sean los primeros 25 pedimos a dios los primeros 25 de muchos que dios les bendiga tele vida el canal católico de la familia 25 años siendo parte de tu vida de la familia 25 años siendo parte de tu vida